El gobierno garantizó que para estas fiestas navideñas habrá más de 25 millones de pollos, así como carne de cerdo y 3 millones más de huevos de lo que consume el pueblo dominicano. Francis Zavala nos presenta la historia. En Navidad, comida por pipa. Para estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, los ministerios de Agricultura, Industria y Comercio garantizan el suministro de pollos, cerdos y huevos. Pollo por un tubo, afirma el ministro Limber Cruz. En Navidad, más de 25 millones de pollos estarán disponibles. El pollo, hay abundancia, tenemos abundancia en cerdo, tenemos abundancia en arroz, en todos los productos, papa, lo más consumido. Ante la preocupación de la población por la fluctuación en el precio de la carne más consumida por la ciudadanía, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, lleva tranquilidad tras asegurar que no faltará pollo para las festividades navideñas en la mesa de los dominicanos. Bueno, hemos producido más pollo que el año pasado. Vamos a terminar este año con 25 millones para diciembre. Cuando el año pasado la producción fue de 21.5. Para solo mencionarte, vamos a tener una producción de arroz por encima de los 14 millones de quintales. Por otra parte, el acuerdo de Erecafsta entra en vigencia este 30 de diciembre y es latente la preocupación del sector arrocero. Sin embargo, los ministros Bisono y Limber llaman a la calma a los productores. Que no va a haber ningún problema. El presidente ha dado instrucciones precisas desde hace muchos años de proteger la producción nacional, que además es nuestro espíritu y nuestro enfoque. Si fuera por nosotros nada más, nosotros tenemos un consumo de 13.5 millones de quintales por año y la República Dominicana produce 14, 14.2. Hemos producido hasta 14.7 en un año. Entonces, estamos preparados. Estamos preparados. Estos funcionarios, tras participar en el acto de investidura, al presidente Luis Abinader aseguran que el Erecafsta debe ser visto por los productores como una oportunidad de mejorar la calidad del producto. Francis Zavala, CDN.